Iré, iré, S-M-S-R-M, disfrútalo, disfrútalo Hey, están ahí, que bien, porque miren esto Que es comida, China, China, comida Que en el último directo alguien me dijo Haz un video de comida, China Y le dije, lo voy a hacer Y además, miren esto Por fin tengo el micrófono para el oído izquierdo Y el otro para el oído derecho Después me dice cómo se escucha bien a lo que vamos Aquí, ¿qué tengo? Bueno, la servilleta ¿Qué más? Aquí el arroz frito Que en realidad es lo que más me gusta a mí de la comida China Un arroz desgranado Sí, es riquísimo, me encanta Déjame probarlo ¿Gusta? Ok, gracias Déjame probarlo Estoy aquí con esto aquí arriba Me extraña, pero bueno Riquísimo Es lo que más me gusta Entonces Esto que tengo aquí Se llama Se llama Se llama Dream Dream Job Sui Dream Job Sui Porque tiene el dream Ese es camarones Es camarones con vegetales No se compliquen tanto Miren un camaroncito aquí Camaroncito duro Sácame del apuro ¿Cómo suena todo? Estos son como unos palitos así Como unos palitos finitos, finitos Así Chiquititos Chiquititos ¿Qué tal es? ¿Qué creen? Disculpen las patas del perro Es la hora Voy a probar esto Qué valiente soy Está rico Soy un gran problema Pó Si te hace Y esto Se llama Fried wonton Fried wonton Es fácil Esto es un wonton frito Hay nada que eso Cuantón frito Y entonces esto Se moja en esta salsa Que es dulce Y me encanta esto El perro está de lo suyo Quasi el perro está El perro está en montaje Quasi el perro está en montaje Y Conectadas Y el perro está en montaje Y los perro estándarr Que hace que quede Que hace que quede En marcha Y los pude Y las pude Me encantó Pero también tengo este pollo frito Y viene Con esta salsa Había una canción que se cantaba en Cuba que decía Para gozar, para gozar, que le pongan salsa Para gozar, para gozar, que le pongan salsa Pero bueno, esto es comida china, no cubana Entonces se moja aquí en el pollo Acabé con el empanizado Yo tengo que ver Y yo Y yo Yo pensé haber hecho el video más temprano Son las 8 y 25 8 y media de la noche Pero vino mi hermano Y se acabó de ir ahora Y yo estaba partida del hambre Partida de todo Mira, ya Camarón que se duerme Que se lo lleva la corriente Mira Que es esto Esto yo lo hice Y es batido de mamey Coquí el mamey Lo piqué Como una cuchara Le saqué la masa Se la eché en la batidora Le eché agua fría Después le eché Casi Una lata De leche Condensada Más agua A llenar la batidora Y una pizca de sal A batirlo Y ha quedado Que es una crema Para mí Esto está mejor Que esta comida china Es una compota de mamey Y qué color tiene Vaya Divino Sí Ese mamey Lo compré en el mercado Sí No me acuerdo Si estaba Un peso y pico A la libra Con eso Pero estaba duro Como un palo Y se maduró En dos días Buenísimo Buenísimo No, no, no. El pollo Al final Si el pollo lo mojan en la roja Y esto en esta Sabe rico también A mi me gusta como quiera No, 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 no Esta comida, nosotros la pedimos y la trajeron a la casa. Nos fuimos a buscarla. Este arroz frito. Tiene gamón, camarones y no sé qué más. Está riquísimo. Esto que no está gracioso. Y me serví poquito. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 33, 36, 5, 55 y 10. Gracias. Por aquí tengo otra. A ver que otra cosa me dice. Fortune cookie. Fortune cookie. Galletica de la suerte o galleta de la suerte. Como suena. A ver que dice. Cada exceso se convierte en vicio. Y aquí los números de la suerte son 40, 53, 24, 20, 41 y 56. Ahora lo último ya. Me encanta. Si. Y. Y. Tenemos que ver. Bueno, espero que les haya gustado este video Tengo que revisarlo a ver como salió Porque hubo muchas interrupciones por el perro Y sus alrededores Entonces, gracias por estar aquí Gracias por apoyarme Los quiero muchísimo Los adoro, gracias Bye, chao, chao Que estén bien, gracias Chao Gracias 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 Gracias